¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Libre. Feliz. Es un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy estamos en vivo, a tres años de la partida física del presidente Chávez y con su pensamiento cada vez más combativo, más inspirador. Hoy recordamos especialmente, y ya les voy a decir por qué, aquella anécdota bella que los caribeños entendemos muy bien. Aquella vez que el presidente Maduro decía, un pajarito se me acercó y viene él al presidente Chávez. Los caribeños entendemos así. Esa relación con aquello que no conocemos, que es partir a otros mundos, a otras dimensiones. Cuando yo oigo al Cristofué me acuerdo de mi abuelita, ella me enseñó a nombrar al Cristofué. Cuando veo los ojos de los gatos, yo veo los ojos de mi papá. Y cuando leo esta poesía de Ramón Palomares, recuerda a Ramón Palomares, como Ramón Palomares recordó una vez a su mamá, a Polimnia. Ramón Palomares se nos fue ayer también, a los 80 años. Ramón Palomares que con este libro ganó el premio Valera Mora, que fue premio nacional de literatura, que fue tan maravilloso. Ramón Palomares, que es de Trujillo y falleció en Mérida, escribió esto. Pajarito que venís tan cansado. Pajarito que venís tan cansado y que te recostás en la piedra a beber. Decime, ¿no sos Polimnia? Toda la tarde estuvo mirándome desde no sé dónde. Toda la tarde. Y ahora que te veo caigo en cuenta, venís a consolarme, vos que siempre estuviste para consolar. Te figurás ahora un pájaro. Ah, pájaro esponjadito. Pero, mansamente en la piedra y por la hierbita te acercás, yo soy Polimnia, con razón que una luz de resucitados ha caído aquí mismo. Polimnia riéndote. Polimnia echándome la bendición. Corazón purísimo. Pajarito que llegas del cielo, figuración de un alma. Ya quisiera yo meterte aquí en el pecho, darte de comer. Meterte aquí en el pecho y que te quedaras allí lo más del corazón. Ese oro es increíble como los libros nos acercan a los afectos. ¿Cómo valoras tú a ese Chávez de que se hicieron casi 500 libros, que nos inspiró a todos a escribir conjuntamente un libro maravilloso que hoy está vigente, que es la Constitución, un promotor de la lectura como Chávez, una persona que cambió al mundo? ¿Cómo lo valoras tú, que eres editor, que eres distribuidor, que eres lector y que quieres tanto a Chávez como lo queremos tantos en el mundo? Valorar a Chávez yo diría que es muy difícil. Es muy difícil porque Chávez ha trascendido una serie de condiciones. Se ha personificado en una abstracción que podemos decir perfectamente que es pueblo y es historia. Hablar de Chávez, por ejemplo, es simplemente hablar de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela. Es hablar de América del Sur, es hablar del Caribe. Es hablar de los pueblos que han estado condenados, como aquel libro famoso de Fanón, Condenados de la Tierra, que han estado condenados a la miseria y al hambre y a la injusticia. Hablar de Chávez es hablar de todo eso porque Chávez levantó la voz para que eso pudiera corregirse, pudiera cambiarse. Y uno de los elementos que utilizó nuestro presidente Chávez, una de las cosas que yo diría muy difícil de encontrar en toda la historia de los presidentes o de los grandes dirigentes de los pueblos en el mundo, es muy difícil encontrar a alguien que haya utilizado el libro y la cultura y la educación como una herramienta extraordinaria y fundamental para justamente reivindicar a los pueblos que han estado tan sojuzgados. Y la condena de los pueblos al hambre empieza a través de la falta de educación y la falta de cultura. Hablar de Chávez, por ejemplo, es hablar de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, que como todos sabemos desde el año 2005, desde octubre del año 2005, y aplaudido por la UNESCO, se llegó a esa condición extraordinaria. Venezuela, territorio libre de analfabetismo. Y libre de analfabetismo quiere decir que se pueden acceder a la lectura de tantas cosas, entre las cuales salir de la ceguera de cientos y cientos de miles de personas, que pueden acercarse a los libros y que pueden continuar con etapas que sean superiores al aprendizaje de la lectura. El presidente Maduro también es un seguidor de la lectura, un promotor de lectura, lo aprendió el presidente Chávez. Y hoy nos iban a acompañar Freddy Ñañez, ministro de Cultura, llamó anoche muy tarde, triste por la partida de Ramón Palomares y avisándonos que estaba convocado a Miraflores para preparar todo lo del evento que a las 11 de la mañana tendrá lugar. Chávez líder del siglo XXI, con personalidades internacionales, presidentes de otros países. Luego Jordana nos llamó triste, Jordana García, presidenta del Perro y la Rana, para decirnos que ella tenía una relación casi familiar con Ramón Palomares y debía partir a Mérida. Y Figenia Arellán hoy, en este día tan especial, está haciendo la mudanza definitiva de Fundarte. Recuerdan que el año pasado se incendiaron sus oficinas, pues hoy tienen nuevas sedes, un día significativo. Vamos a recordar al presidente Maduro cuando en un contacto con Maduro refería su relación con los libros de papel y antes de eso les recomendamos nosotros este libro que nos regaló Rod Medina, Frases y pensamientos de Hugo Chávez, en una recopilación de Carlos Herrera, donde el presidente Chávez, en cadena nacional en junio de 2001, y aquí está recogida la frase, decía Nada como un buen libro para introducirse en el tiempo, en el espacio, para vivir dimensiones indescriptibles del tiempo, de la historia, de la geografía, de los sentimientos. Recomiendo la lectura. Veamos al presidente Maduro que con este micro se nos une a la campaña Un Minuto para el Libro. Las cosas han cambiado, sin lugar a dudas. Ha cambiado una cosa muy importante, camarada, que es que la gente no está leyendo mucho periódico ahora. La gente se entera de los asuntos por las redes en tiempo real y por la televisión. Casi el 70% de la gente se entera de los asuntos y la prensa poco a poco ha sido desplazada, la prensa escrita. Pero nosotros no podemos, como no podemos perder, la costumbre de leer un libro. La gente estaba empezando a leer libros por la tableta. Está bien, se vale, pero uno no puede perder la costumbre centenaria de la humanidad que los tenemos en los genes de agarrar un buen libro, en este caso las memorias o liares, y sentarse, y trabajarlo, y tener la disciplina, subrayar, volver a leer, ¿verdad? Eso forma parte casi de la propia génesis y forma de existencia de la humanidad. Desde que la humanidad creó la escritura y luego creó esta maravilla, el libro. ¿Cuántos siglos pasaron para que la humanidad llegara a esto? Vienen nuevas circunstancias, nuevas situaciones, pero debemos defender el libro, por ejemplo. El libro como instrumento de conocimiento, de estudio, defender el libro como lo hace la revolución bolivariana a través de las ferias de libros nacionales, internacionales, como lo hacen las revoluciones de América Latina y el Caribe, defender el libro y la libertad de publicación, de creación, de la novelística, de la poesía, del ensayo, de la investigación. Solo la revolución lo puede hacer y lo está haciendo. Y bien, nosotros aprendimos de Hugo Chávez a optimizar los recursos, a articular, a aprovechar todo para trabajar en equipo, porque así somos más eficientes, organizados somos más eficientes. Organizados hicimos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde por primera vez aparecía la palabra cultura como un derecho de los venezolanos y un poeta escribía el preámbulo, nuestro querido Gustavo Pereira. Organizados estamos ahora en los foros de economía cultural que el ministro Freddy Ñáñez ha articulado para que la cultura sea un elemento transversal que pase por todos los motores y sea también algo que nos haga producir divisas, producir aportes para la economía. El capítulo libro estuvo excelente, muy nutrida convocatoria del sector público y privado y un discurso extraordinario de Freddy Ñáñez, donde llamaba al trabajo juntos, al trabajo en conjunto para lograr objetivos que nos beneficien a todos. Isidoro, ¿por qué empezamos? ¿Por la economía cultural o por la relevancia de la Constitución? ¿Cómo es ese primer esfuerzo de Chávez por unirnos a todos a ser país? Yo quisiera comentar, ya sé que te vas a enojar, yo quisiera comentar algo antes sobre la importancia que le daba el presidente Chávez a los libros. Es decir, yo creo que es algo indiscutible. No había ningún momento en que el presidente Chávez apareciera, en una charla, en una conferencia, en los programas de la televisión, que no estuviera con un libro y no estuviera explicando la necesidad de que todos leyéramos. Y que todos leyéramos de todo, como hace un ratito decía el presidente Maduro, literatura, historia, investigación, política, etc. Y como una demostración de esto que te estoy diciendo, recordemos aquella famosa Cumbre de las Américas, aquella que se realizó en Trinidad Tobago, donde el presidente Chávez, una vez más, utilizó uno de los instrumentos fundamentales que él tenía para el desarrollo de su discurso político, de su pensamiento, de su doctrina, que es el libro. Y el libro, él se levantó de su asiento en plena conferencia y frente a todas las cámaras de televisión del mundo y se acercó al presidente de Estados Unidos, el señor Obama, y le regaló un libro. Vean ustedes las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. El significado que tiene eso es extraordinario, por dos elementos. Primero porque el elemento, el que porta el mensaje es un libro, una vez más. Y ese mensaje es aquel estudio extraordinario, aquella investigación extraordinaria que hizo Eduardo Galeano desde la época de la colonia y hasta el siglo XX sobre cómo se habían desarrollado los movimientos sociales, económicos y de qué manera el subdesarrollo en esta nuestra América Latina estaba provocada justamente por el sistema capitalista y la extracción de riqueza, el despojo de riqueza que se hacía en nuestro continente. Ese es un punto que te quería comentar, María Encina. Porque, Isidoro, a partir de la Constitución, vamos a agotar esos dos temas, a partir de la Constitución empezamos a construir un nuevo país, esa Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que también se ha editado para niños por diversas editoriales. Aunque hay gente como Mirta Rivero, que en este libro de Editorial Alfa habla de la historia menuda de un país que ya no existe. Estos son escritores que tienen nostalgia por un país en el que había analfabetismo, en el que nosotros teníamos que hacer largas esperas para estudiar en la universidad, en el que no había bienestar social, en el que no había salud gratuita para todos como hay ahora con los CDI, con todos estos centros gratuitos, y una cantidad de beneficios sociales e inversión en vivienda para todos que hay ahora. Este país ya no existe, señora Mirta Rivero, afortunadamente, y la Constitución nos da derechos a todos. Efectivamente. Tú decías hace un ratito que la Constitución es, por primera vez la Constitución de Venezuela, contiene el concepto de cultura. Sí. Y el concepto de cultura está enmarcado, entre otras cosas, por lo que tú mismo habías dicho del preámbulo, una belleza, una cosa que es no solo un trabajo de fondo doctrinario, sino además poético, escrito por un poeta. Gustavo Pereira. Por un poeta que además es historiador y es un hombre comprometido con su patria. ¿No es verdad? Entonces yo, si puedo leer una pequeña introducción de ese preámbulo para que ustedes vean la calidad de contenidos y de texto que tiene escrito este preámbulo de Gustavo Pereira. Dice, El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el oreísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana. Con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multietnica y pluricultural en un Estado de justicia federal y descentralizado que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones. Esto es la primera parte de este preámbulo que ya de per sí le dignifica en su calidad a lo que es la gran calidad de una verdaderamente revolucionaria Constitución, que es en definitiva la Carta Magna la que marca los derechos y obligaciones de los pueblos. Señor, nos quedan algunos minutos y quisiera resaltar el interés que principalmente Freddy Ñañez como ministro, no solamente en esa reunión, sino también cuando conversábamos fuera de la reunión, tiene en torno a la bibliodiversidad. Como entiende él, que en el libro no se puede hablar de sustitución de importaciones porque hay libros que no se pueden producir todos los libros en el país. Hay que importar libros, pero sí se puede fortalecer la producción nacional para convertirnos en exportadores. Eso sí se puede hacer. En otras áreas de la cultura, él va estudiando por sectores, pero me refiero al libro que es lo que a nosotros nos interesa. Fue una reunión sumamente importante en la que todo el mundo se sintió esperanzado y con ganas de trabajar juntos y de reunirnos permanentemente con el ministro Freddy Ñañez. Tú que sabes del mundo del libro en su detalle, ¿cómo evalúas tú esa reunión que hubo para terminar esta parte del programa? Bueno, lo que está haciendo el ministro de Cultura, afortunadamente, ya era tiempo, está interpretando en definitiva una enorme experiencia acumulada, un capital de experiencia acumulada por los sectores públicos y privados que han trabajado en el libro. Hay que ver que las librerías del sur tienen más de 50 librerías desarrolladas en todo el país. Y la distribuidora del libro, de la cultura, con Rosa Fernández. Que es otra cosa extraordinaria el trabajo que han estado haciendo, con todas las dificultades que existen actualmente como consecuencia de estas condiciones que nos imponen desde el norte. La guerra económica, aquella guerra que le hicieron también a Salvador Allende, la que le hicieron también a Daniel Ortega en Nicaragua, la misma que le está haciendo ahora. Pero esa situación se puede ir corrigiendo a través de los 14 motores que se han dispuesto, que entre otras cosas necesita promover la exportación para la obtención de divisas. Y por eso estas reuniones de la economía cultural, que el ministro de Cultura está promoviendo, están teniendo un resultado interesantísimo porque se está llegando a estudiar y a juntar las experiencias del sector público y privado para justamente llegar a eso y para además conseguir que aquellos libros que se producen en el exterior y que es imposible que se puedan hacer aquí, también entren al país a efectos de que las librerías puedan mantenerse porque las librerías, si no tienen libros de ambos sectores, tanto del producido en el país como del exterior, difícilmente pueden mantenerse. Sí señor, eso va a seguir fluyendo como siempre en aras de proteger la bibliodiversidad. Recomendamos también el libro Chávez, Mi Primera Vida, editorial Badell, Ignacio Ramonet. Chávez tenía una vida antes del año 99 y en este libro nos la cuenta Ignacio Ramonet después de haber conversado horas con el presidente Chávez. Este es uno de los libros que más ternura expresa en torno a la vida de Hugo Chávez. Ya venimos con más de la librería mediática, hoy celebrando al Chávez lector. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que leer, hay que leer mucho y mucho, leer, la lectura es así como la música, es un gusto, es una pasión. Por eso los libros nos liberan, la conciencia libera. Leamos, leamos, estudiemos, estudiemos. Seamos cultos para ser libres, para tener luces y virtudes, para entendernos el todo y la nada, para llegar algún día más temprano que tarde allá a ese destino, en nosotros mismos. Una obligación moral, estudiar, estudiar, estudiar. Entonces, sepamos que la lectura tiene, entre muchas otras cosas, no es el único fin, pero hay un fin, ponernos en capacidad, en disposición de lograr una lectura política, una interpretación política, y yo diría más que política, maestro, quizás filosófica, ¿verdad? Total de la realidad. Entender todo, que nadie nos puede engañar, es esencia de la revolución bolivariana, el hecho cultural. La revolución es un hecho cultural, es un hecho de conciencia. Todos los que nos embarcamos en un proceso como esto, venimos de aquí, porque el estudio y la conciencia nos hacen libres. La vida de Bolívar, estudiémosla. Esto que voy a leer es cita que hace Pereira, del diario de Bucaramanga, lo que Bolívar le contaba a Perú de la Croix. En Bucaramanga, ese libro maravilloso que lo editó el perro y la rana, ¿no? Felicito al perro y la rana. Sigan adelante. Están presentando 300 títulos aquí, en la feria de Caracas, Philbeng. Porque nunca antes se habían publicado tantos y tan buenos títulos en Venezuela. Bueno, libros, libros para... Para la cultura, para el estudio. Esto es muy importante. Estudiar, estudiar, estudiar. Leer, leer, leer. Y vaya cuánto a través de los libros se contribuye, ¿no? Al esfuerzo jubiloso y grande de la educación. Hay veces que uno está leyendo y es una catarata de figuras tan hermosas y sublimes. En una ocasión yo dije, no, no, no. Tanta belleza no la resisto. La lectura en soledad es un placer, es un gusto. Pero hay que ir más allá. Hay que ir a la lectura como un acto colectivo. Y de allí la tarea de los consejos comunales y las bibliotecas comunales. El intercambio de saberes a través de la lectura para que nos oriente siempre. Democratización del libro y la lectura. Bajo una nueva concepción de esta como acto colectivo que permite construir otra visión de la cultura bajo los valores y principios fundamentales del socialismo bolivariano. Con cuánta pasión se acercaba al presidente Chávez a los libros. No podemos ser menos nosotros. No podemos dejar de leer siempre y de todo como recomendamos nosotros. Es maravilloso que el presidente Maduro y yo no me canso de repetirlo se haya montado también en ese tren de la lectura. El perro y la rana está felicitado allí por el presidente Maduro. Ahora llegan a 10 años por eso ellos nos van a acompañar en un programa en donde vamos a hablar de detalles en torno al perro y la rana que se ha ido transformando. Ahora es una editorial escuela. Ha servido para distintos objetivos a lo largo de sus 10 años. Ellos distribuyeron hace dos años este libro que Eduardo Galeano regaló su edición. Este libro Ventanas regaló esta edición para Venezuela. Eduardo Galeano. Sí, y luego publicó el perro y la rana. Han recogido documentos maravillosos como este, Fantomas contra los vampiros multinacionales, una utopía realizable, es un escrito político de una vigencia extraordinaria de Julio Cortázar. Escriben para los jóvenes, para los niños. ¿Cuántos jóvenes que gustan de las patinetas no empezaron a leer e interesarse por los libros leyendo este libro, Patinetas, del perro y la rana? Y también tenemos que celebrar que haya habido ediciones como esta de cuentos del arañero. Este recoger el habla de Chávez y sus cuentos, sus anécdotas, que allí las vivimos de alguna manera cuando veíamos ese video. El perro y la rana también es una editorial que publica en digital y podemos descargar muchos libros gratuitamente. El perro y la rana también va a producir muchos libros ahora que la economía cultural se va activando para exportar, para que nuestros autores venezolanos estén en el exterior. El presidente Chávez hablaba allí del plan revolucionario de lectura. Ese plan sirvió en los cuarteles y se sigue aplicando en los cuarteles, pero el plan de lectura se sigue repensando. Freddy Ñáñez, en el diario Astivo, hace unos tres o cuatro años, dice, más que actividades en torno al rito conservador de la lectura instrumental, precisamos una nueva filosofía de leer que se oponga a la lógica industrial del consumo final y sea capaz de crear condiciones subjetivas para asumir la lectura como la responsabilidad del pensar por sí mismo, es decir, como la acción de someter acontecimientos e ideas a una elaboración permanente del sentido. Esto ya está dicho ampliamente por Simón Rodríguez. Nuestro plan de lectura tiene que ser robinsoniano. Así debe ser nuestro plan de lectura y así se está repensando. Isidoro, en torno a este Chávez, a lo que acabamos de escuchar, a lo que vimos en ese micro. Fogoso ante el libro. Para ti te debe parecer eso es toda una novedad porque ustedes los uruguayos son un poquito más serenos, nosotros somos más explosivos. Bueno, yo diría que ahí hay, digamos, una mezcla de cosas y demás. Los uruguayos estamos aprendiendo también a tener la alegría de los caribeños. Defender la alegría, como decía Abel. Defender la alegría, así lo decía Mario Benedetti, ese gran poeta de nuestra América, uruguayo de nuestra América, y Daniel Biglietti en aquella conjunción que habían hecho. Pero en torno al tema de lo que acabamos de ver y escuchar al presidente Chávez, es una cosa que uno dice, pero ¿qué más se puede decir después de esa enciclopedia conceptual que nos acaba de hacer sobre la lectura? Y sobre la lectura y con alegría además, y con alegría porque si el presidente Chávez era un hombre que manifestaba y irradiaba alegría y felicidad. Siempre alegría y siempre mucha fuerza. El presidente Maduro también, en esa misma línea del presidente Chávez, felicitaba al perro y la rana por las redes sociales, un recurso que también el presidente Chávez usaba con mucha fuerza. El presidente Maduro felicitaba mandando a leer y recomendando libros del perro y la rana en diferentes espacios de sus redes sociales, en arroba Nicolás Maduro, porque él también valora las redes sociales como un instrumento de lucha, de comunicación. Pero tú siempre defiendes las formas tradicionales, creo que hay que hacer una combinación. No todo el mundo accede a las redes sociales. Las redes sociales pueden ser muy peligrosas también. Pueden ser muy peligrosas, entre otras cosas, porque el desarrollo tecnológico está hecho desde dónde? Desde las fuerzas dominantes. Y esas fuerzas dominantes son las que, de alguna manera, siempre arbitran mecanismos tecnológicos también para ir controlando las redes sociales. Pero yo te quería comentar algo sobre lo que escuchábamos recién del presidente Chávez, de nuestro Hugo Chávez, que ya no es el nuestro de Venezuela, es el nuestro prácticamente de todos los pueblos del mundo. Y ese entusiasmo que él decía y hablaba de la educación, de la cultura y del instrumento para la educación, la herramienta que es el libro, de alguna manera eso se irradió inclusive en aquellos que se le han opuesto históricamente, entre otras cosas, algunos muy confundidos, no entendieron este proceso de emancipación que se empezó a vivir en Venezuela y en América con el presidente Chávez. Pero también aquellos sectores, decíamos que aquellos sectores que no entendieron o que se opusieron, pues también han empezado a desarrollar imitando, copiando los modelos que los gobiernos bolivarianos de desarrollo educativo y cultural han venido haciendo. Como las exitosas ferias del libro que se han ido replicando en otros ámbitos que no son los ámbitos bolivarianos. Pero hice oro. Una copia, pero además otra cosa, María Alcira, uno puede ver perfectamente, por ejemplo, en sectores, en áreas como el de Chacao, donde ya han empezado a desarrollar actividades culturales, musicales, artísticas, de lectura, de teatro, que no se tenía antes. Pero no se llega al boom que ha logrado fundarte Alcaldía de Caracas y por eso vamos a tener también un programa con Ifigenia Arellán. Ella asume el puesto que tenía antes Freddy Ñañez con un equipo muy entusiasta y todos los otros municipios han querido copiar a fundarte, lo cual nos beneficia a todos los caraqueños y a toda Venezuela. Ya venimos con más de la librería mediática. En la próxima parte, Chávez lector purito, purito, con la palabra de Chávez de Leonel Ruiz al fondo, que Leonel Ruiz está en este momento en Montevideo viéndonos porque se presenta hoy en la Sala Cita Rosa uno de los principales teatros de Montevideo en esa gira del subversivo amoroso que instruyó al presidente Maduro y que comienza a dar sus frutos por el mundo. Los saludos a Leonel que nos ve y a Nathalie Pérez Amaranta y a todo el equipo que está hoy siendo embajador de Venezuela, embajador cultural de Venezuela en Montevideo. Muchos que asistan a ese espectáculo extraordinario que se está realizando. Hoy a las 8 en la Sala Cita Rosa. Ya venimos con más de la librería mediática. Sala Cita Rosa Hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Con vigor de semilla y aguacero se libera este suelo sin marrón. Con claveles y esquirlas de febrero con la brasa del prócer del amor. Pobre de aquellos cielos que no ven. Pobre de aquellos insensibles. Pobre de aquellos sardos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que suena, que relampaguea. Buscando, buscando construir una nueva patria. Hace rato, hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Con el agua estandarte libertario reconstruye este pueblo su nación. Arconauta social al fin primario en bitácora vieja un nuevo sol. Pobre de aquellos ciegos que no ven. Pobre de aquellos insensibles. Pobre de aquellos sardos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que suena, que relampaguea. Buscando, buscando construir una nueva paz. Hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Hace rato, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Gracias a Biblioteca Nacional por habernos enviado su exposición Chávez, promotor de la lectura. Chávez, lector. Están todas allá para quien quiera buscarlas en Biblioteca Nacional de Venezuela. Y gracias a Leónel Ruiz por permitirnos usar hace rato que son palabras de Chávez hecha música y aquí estaban todos bailando las palabras de Chávez porque hasta bailar nos pone Chávez. El jueves no dejen de ir a las 5 de la tarde a Librería del Sur del Teresa Carreño porque Rod Medina, un promotor de lectura que pertenece a nuestro colectivo TV Lecturas, presenta su libro a leer se aprende leyendo. Excelente para todos porque él dice aquí que hay que acompañar la promoción de la lectura siempre, no hay que abandonar la promoción de la lectura en ninguna instancia. Y Chávez, Isidoro, fue siempre atacado, siempre atacado mediáticamente. Este es un libro que debe llegar pronto a Venezuela, es necesario que llegue pronto a Venezuela de Fernando Casado, antiperiodistas, confesiones de las agresiones mediáticas contra Venezuela. La originalidad de este libro dicen en Editorial Acal, Foca de España. La originalidad de este libro es que por primera vez los protagonistas, es decir, los manipuladores, son quienes cuentan la historia en un lenguaje apto para todo público. 70 periodistas que trabajan para diarios de América Latina y España, responsables de crear los estereotipos existentes sobre el gobierno venezolano, entrevistados por Fernando Casado, que es español y venezolano. Este es un libro necesario para entender no solamente como atacaban a Chávez, sino como siguen atacando a Venezuela, ¿no, Isidoro? Apenas uno sale del país, sale de Venezuela, incluyendo aquí dentro del país, por supuesto, pero especialmente uno sale del país y los horrores que escucha en la radio y en la televisión y en la prensa escrita es impresionante. Nosotros nos hemos encontrado con familiares y amigos en diversos países y nos dicen pero ¿cómo? Y ustedes parecería como que somos sobrevivientes, como que si en cada esquina hay un tanque disparando contra los civiles o etcétera, etcétera. Por supuesto, de eso se dice varias y repetidamente todos los días porque todos esos periodistas que mencionan este libro, todo ese grupo de periodistas que mencionan esos libros son individuos tarifados porque no puede ser de que estén convencidos de lo que dicen puesto que tienen ella una realidad y además parten muchísimas veces los corresponsales que están aquí en el país. los corresponsales de todas esas agencias internacionales que ya sabemos que forman una telaraña impresionante que va dominando la información en el mundo y la desinformación en el mundo. Mira, nos escriben Arturo Sosa Leal ¿cómo no leer? ¿cómo no escribir? ¿cómo no emocionarse? si vivimos la era de Chávez dice Henry Useche bonito programa Ailín bellísimo programa el de hoy no era para menos me lo estoy gozando un mundo no quiero que termine Manuel Santiago felicitaciones tremendo programa el de hoy dice la editorial El Perro y la Rana pendientes del programa Mireia Alas excelente programa dedicado a nuestro comandante lector saludos a tu amado Isidoro la pareja perfecta Zoraida Moya buen día María Elcira Isidoro en sintonía con ustedes recordando a nuestro gigante Chávez Richard Manrique yo le soporto de todo un escualio pero cuando me salen con que a Chávez le hacían resúmenes del libro hasta ahí si yo fuese María Elcira Matute dice Richard Manrique no estaría pendiente del programa con tantos libros estaría escondido en un rincón ojeándolos Chávez vive la lucha sigue dice entre tantas cosas que agradecer a Chávez el amor por nuestra historia Manuel Castillo anunciando el programa Gracia Demo siempre el estímulo a la lectura a los almados libros que bello que nos escriban que bello que todos nos vayamos al Teresa Carreño ahora a las 11 que bello que todos nos vayamos hasta el 15 al Cuartel de la Montaña y a todas las actividades que se están haciendo desde la Fundación Hugo Chávez no solo en el Cuartel de la Montaña sino replicadas en todas partes de Venezuela nuestros amigos de Huarico de Misioner y Escribir están haciendo grandes actividades en la biblioteca en la Plaza Bolívar mañana Letras de Ciudad Caracas colectivo al que pertenecemos dedica su libro su suplemento literario encartado en Ciudad Caracas a Chávez y a Palomares Isidoro Palomares ese gran grande de la poesía que bueno partió ayer como decías tú a otros mundos de esos extraños otros mundos que todavía no logramos interpretar bueno Isidoro se nos va a acabar el tiempo pero María Alcira sobre los Twitter me parecieron magníficos todos los Twitter lo que dicen y la alegría que se manifiesta también la alegría que nos enseñó también que nos enseñó Chávez porque en definitiva Chávez es un intérprete del pueblo venezolano del pueblo del Caribe del pueblo de América del Sur bueno la semana que viene vamos a tener un programa bello en el techo de la ballena organización literaria a la que perteneció Ramón Palomares pero ahorita vamos a terminar el programa celebrando un UNASUR que lee un UNASUR en el que Venezuela asume la presidencia pro-témpore un UNASUR que nos ayuda en la economía cultural como bien decía Freddy Ñañez y que junto a MERCOSUR está con nosotros bueno entre los libros que recomendaba Chávez estaba este Acción y Utopía del Hombre de las Dificultades pero vamos a ver porque María Alcira tengo que agregar que Chávez nos enseñó también la necesidad de leer y saber de historia porque sabiendo de historia es más difícil que nos sigan engañando así es vamos a terminar entonces con ese micro UNASUR lee y nos despedimos invitándolos a leer siempre y a leer de todo a estar siempre en sintonía de este nuevo espacio de la librería mediática que dura una hora gracias a todos por seguir tuiteando y hasta el próximo programa la librería de un millón de nubes luna de un millón la librería mediática lee a nuestra América y comparte lecturas que nos ayudan a reconocernos como venezolanos y como parte integrante de la patria grande la UNASUR Unión de Naciones Suramericanas instancia de integración y unión originada del pensamiento bolivariano auspiciada por el presidente Chávez y otros líderes de la región está constituida actualmente por 12 países la República Argentina el Estado Plurinacional de Bolivia la República Federativa del Brasil la República de Colombia la República de Chile la República del Ecuador la República Cooperativa de Guyana la República del Paraguay la República del Perú la República de Surinacuña la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela Ubicar geográficamente a cada uno de los países miembros de UNASUR en relación con Venezuela y acercarnos a ellos desde la literatura es fascinante elegimos un libro un autor representativo de cada país para hacer un mapa de palabras un mapa de la UNASUR que lee y se escucha Argentina Julio Cortázar destaca en narrativa y poesía su novela Rayuela es su obra más importante publicada en Venezuela por Biblioteca Ayacucho la editorial El Perro y la Rana publicó recientemente una compilación de su pensamiento político escuchamos música de Kevin Johansson Bolivia Franz Tamayo es una de las figuras literarias más importantes de todos los tiempos en Bolivia su pensamiento se asienta en la compilación de artículos creación de la pedagogía nacional escuchamos música de Atamara Brasil Jorge Amado afirmaba que sin ser creyente respetaba todas las creencias en especial las del pueblo su obra Doña Flor y sus dos maridos es un homenaje a su bahía natal su gastronomía e idiosincrasia escuchamos música de Olodum Colombia Gabriel García Márquez escribe desde su Colombia costeña desde el habla popular las costumbres y los sueños Cien años de soledad es una de las mayores obras de la literatura universal sabrosa creación del realismo mágico escuchamos música de Carlos Vives Chile Pablo Neruda es uno de los grandes de la poesía mundial el amor y la política transitan sus versos de un canto para Bolívar es despierto cada cien años cuando despierta el pueblo uno de sus libros más conocidos es 20 poemas de amor y una canción desesperada su vida sus ideas políticas y su creación tuvieron gran divulgación con la película El cartero de Neruda la versión cinematográfica de Ardiente Paciencia del también chileno Antonio Skármeta escuchamos música de Los Jaivas Ecuador Jorge Enrique Adum poeta ensayista y traductor fue uno de los invitados al primer festival mundial de poesía en Venezuela su libro entre Marx y una mujer desnuda fue llevado al cine su literatura y su vida fueron un compromiso permanente con la gran patria escuchamos música del coro mixto Ciudad de Quito Guyana Mahaday Das escribe sobre la identidad étnica de su país sus poemas se han recopilado en una hoja en su oreja escuchamos música de Zoku Paraguay Augusto Roa Bastos de sus libros de sus libros destaca el conocido Yo el Supremo inspirado en el presidente José Gaspar Rodríguez de Francia que algunos han llamado dictador del siglo XIX que dirigió Paraguay por décadas y acogió en su país al héroe José Artigas de la banda oriental hoy Uruguay escuchamos música de De Tempranos Perú José María Arguedas puede leerse en la biblioteca básica de los consejos comunales que incluyó entre sus fondos los ríos profundos una obra fundamental en la literatura peruana y de nuestra América profundos ríos profundas raíces ancestrales de nuestros andes en esta novela autobiográfica su obra maestra escuchamos música de Miki González Suriname Karim Amat Moekrim es profesora de literatura su primer libro fue El deslumbramiento de la vida y ha escrito historias familiares cuentos cortos y otras novelas que dan cuenta de la cultura de su país de origen escuchamos música de Que de Venta Uruguay Mario Benedetti premio Casa de las Américas novelas cuentos poesía ensayos describen al hombre de lo que llamó El Paisito mordaz profundo tierno recibió del presidente Chávez la orden Francisco de Miranda en su primera clase su compromiso de pueblo y patria se sintetiza en su verso en la calle codo a codo somos mucho más que dos de su poema Te quiero verso amoroso que podemos parafrasear en el andar solidario de los pueblos La tregua su novela más conocida escuchamos música de Jaime Ross Venezuela Gustavo Pereira es premio nacional de literatura y redactor del preámbulo de la constitución su vasta obra también incluye la historia recomendamos su análisis del pensamiento del libertador Simón Bolívar esencial para comprender el espíritu y la profundidad del libertador es la lectura de Simón Bolívar escritos anticolonialistas muy alto allá en la montaña se oye un grito lastimero es el quejido soberbio del que al hombre trajo el fuego escuchamos música de José Alejandro Delgado invitamos a todos a buscar más libros más autores de cada país a conocer a nuestra América desde sus libros sus pensamientos sus propuestas literarias políticas, narrativas musicales y poéticas a recorrer su historia desde la literatura libros de UNASUR para leer y leernos hoy la librería mediática leyó a nuestra América y propuso un viaje literario y musical por los países de la Unión de Naciones Suramericanas musicalizado por Archivo Musical de RNB y editado en RNB y BTV soy María Elcira Matute de Naciones Suramericanas ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ,? ¿Cómo ,? ¿Cómo ,? ¿Mach